Tony ya tiene su bichota, Adamari López tendría ya su bichote. Cuando Tony Costa y Adamari López anunciaron su separación, todo el mundo nos quedamos con cara de... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ellos eran considerados como una de las parejas más estables del mundo de la farándula. Ambos desbordaban amor, felicidad y mucha pasión. Está enamorada, está tratando de ver si se raja de Telemundo porque no lo aguanta más. Ahora Tony Costa disfruta de una nueva relación. Adamari tiene el mismo derecho de Tony de ser feliz y de compartir su tiempo con una pareja. Pero entonces, ¿cuándo Adamari le volverá a abrir las puertas al amor? Parece que ese día llegó, más pronto de lo que pensábamos. En estos días va a correr la verdad. ¿Quién es realmente este señor? Por supuesto que la separación entre ambos famosos causó muchísima sorpresa. Esto abrió paso a miles y miles de comentarios, especulaciones, teorías y sobre todo rumores acerca de por qué ellos finalizaron su relación. Y bien rápido fue y buscó consuelo. Qué bueno que ella también ya tenga su mash. A través de la revista TV y novelas y del programa Chisme No Like, se afirmó que Adamari ya tiene nuevo galán. Javier le dijo a Elisa que Adamari está súper contenta. Por su parte, Elisa se dijo también muy contenta por Adamari. Porque Tony sí cambió de pareja rápidamente. Tony Costa y Evelyn Beltrán anunciaron su noviazgo aproximadamente en el mes de febrero de este año. Sin embargo, cinco meses antes. Ya se especulaba que entre ambos había algo por ahí. Por último, Javier Seriani le mandó un beso gigantesco a Adamari. Y muchas felicitaciones acerca de esta nueva relación. Pero es importante mencionar que Adamari, al menos hasta este momento, no ha confirmado o negado esa relación. Ambos conductores de Chisme No Like aseguraron que en los próximos días darán a conocer más información acerca del nuevo galán de la puertorriqueña. Y es que desde que Tony anunció su relación con Evelyn, los seguidores de la chaparrita consentida Adamari López comenzaron a cuestionarle el por qué ella no iniciaba una nueva relación. Ella también está en todo su derecho de abrirle las puertas al amor una vez más. En diversas entrevistas, Adamari mencionaba que ella no cerraba la oportunidad de volverse a enamorar. Pero sí dijo que sus enfoques eran otros. Principalmente quiere darle todo el amor posible a su hija Alaya. Además, quiere enfocarse en su carrera profesional. Pero oye, una relación sentimental no está de más. No hay nada mejor que compartir momentos tan bonitos con alguien que se alegre que tú tengas esos momentos bonitos. No hay nada mejor que crear bonitos recuerdos con una persona que esté feliz de la vida a tu lado. Tal parece ser que ahora Adamari López sí reará su vida. Vaya que lo tiene súper bien merecido. Y desde aquí también le mandamos muchísimas felicitaciones. Si esto, por supuesto, es cierto. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.